Es un lugar sin igual donde mis amigos me van a enseñar a estudiar y ser aplicadito, mira, ay que sorpresita cuando vine de visita al Cadejón Dos dedos, repites otra vez, aquí prenden las vocales y las notas musicales, vamos un dos dedos, repites otra vez, te lo digo rebotando para que aprendes jugando Cadejón, na 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 na, Cadejón, na 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 Hoy, en el callejón, los límites para mi vida Ay, ¿dónde andan a ese par de chiquitines? Quedamos a las cuatro y nos aparecen, ¡Oto! ¡Crespel! ¿Qué pasa Ramoncita? Me parezco charme, me llamaste A ti tío, quedamos de jugar a las cuatro y mira la hora que son, ya son cuatro diez Ay, solo me tardé un poco, no exageres Ramoncita Bueno, 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 pero a ver, ¿en dónde está Otto? Ah, fíjate que no lo he visto Que, bueno, es que si piensa ese gatito, me molesta mucho que siempre checa tarde ¿Acaso estaban solicitando aquí un gato guapo? Y pues, y refiriéndose pues acá ¡Ay, ajá! ¿No quedamos a las cuatro, Otto? Sí, 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 pero es que estaba terminando mi tarea Si no, mi mami se pone así como bien enojada, ya saben No me iba a dejar a jugar con ustedes Bueno, eso está muy bien, amigo mío, pero por lo menos terminaste tu tarea Eh, qué bien, pero no es pretexto para llegar tarde, Otto A ver, a ver, tú haz mi tarea entonces Jeje, ay, bueno, tienes razón, qué bueno que terminaste tu tarea, Otito Ah, verdad, verdad, pero sí, ya la terminé toda, toda mi tarea y ya tengo el fin de semana libre Ah, eso es muy bueno, porque es molesto y agotador dejar la tarea para el último momento Así es, hice eso varias veces y fue muy feo, me desvelaba haciendo mi tarea Ay, sí, sí, yo igual así me pasaba hace mucho tiempo, por eso hago mi tarea bien a tiempo Eso es bueno, amigo mío, la verdad, está muy bien Muchas, muchas, pero muchas gracias, por eso llegué tarde, perdón, mi amigo Ay, Otto, no te preocupes, lo importante es que ya estás bien para jugar Ay, así es, amigo, pero ¿a dónde vamos a ir a jugar, eh? Ah, la verdad, no sé, la moncita es la que sabe a dónde iremos La moncita, amiga chula, hermosísima, qué preciosa ¿A quién? ¿Dónde iremos a jugar? Iremos al parque ecológico, ahí tiene unas canchas de fútbol, parquebol, bóligo Aparte una pista de correr, hay patos y muchas cosas más, chicos Oh, ¿verdad? ¿Y podemos jugar ahí en el pasto? No ¿Digo con los patos? No, Otto, tal vez le puedas dar un poco de pan, pero no jugar con ellos Bueno, bueno, entonces les voy a dar una tortilla seca a cada uno de esos patos No, a lo que hablo son bolitas pequeñas de pan Un pan entero no Ay, yo ya, yo ya, ya les quería darles así su pancito y su cafecito Ay, no, Otto, no, eso no se hace, pero bueno, ya tenemos que ir a jugar, ¿no? Sí, ya quiero jugar, amigos Sí, ya, 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 ya es hora de jugar para desestresarnos de todo lo de la escuela ¡Hola, amiguitos callejoneros! Espero estén muy bien Yo soy su amiga Matilda y hoy veremos las figuras geométricas El rombo, ¿lo has visto? Seguramente que sí En el cielo, en forma de un papalote Estas son las figuras geométricas Ay, sí, 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 porque no inventen Me han dejado pero bien de alta tarea Y eso pues no está nada hoy Ay, cabeza de ajo, pues ¿Tan mal te va en la escuela? No, amigo, no, amigo Peor, me gusta ir a la escuela ¿En serio? Yo pensé que así te gustaba ir Es el colmo ¿Cómo está eso de que no te gusta ir a la escuela? Pues sí, es que prefiero jugar Y estar con mis compañeros de la escuela A veces no estaba en clases Por eso andaba jugando ¿Qué? ¿Por qué hacías eso, Otto? Eso está muy mal Tienes que tener límites Límites, perdón, tanto para jugar como para estudiar Ay, ahora lo sé, Ramona Y es verdad Prefería jugar canicas Que entrar a clases de mi maestra Y de matemáticas y de todo eso Ajá Condenado cabeza de ajo Saco de pulgas Pero las clases de matemáticas son necesarias Exacto Hola, amiguitos callejoneros Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos las figuras geométricas El pentágono tiene cinco lados iguales Miren como esta flor Qué color tan bonito, ¿no creen? Estas son las figuras geométricas Cuentos sobre las figuras geométricas Entre los límites para la vida Esta historia inicia así Esta es la historia de Pepe y Paco Paco y Pepe son primos Viven en la casa uno frente al otro La verdad juegan todo el tiempo Desde que nacieron han compartido todo Pero ahora que tienen siete años Pepe empezó a ponerse grosero Paco cuando termina de comer Lleva los trastes al fregadero Los limpia Y los deja para que sea más fácil Pepe Pepe no hace nada Termina de comer y deja todo botado Sube los pies a la mesa Ni siquiera se lava las manos Un día Paco le preguntó a su mamá Mami, ¿por qué? ¿Por qué? Pepe siempre se está volviendo Como más grosero Y cuando jugamos Deja todo botado Y me dice cosas feas La mamá de Paco tuvo que contarle la verdad Mira Lo que pasa es que Los papás de Pepe Bueno, tu tío en realidad Pues viaja mucho Entonces casi no lo atiende Y Pepe se ha vuelto muy grosero Sí, yo lo he visto Pero no te preocupes ¿Por qué no le dices tú Las cosas que te enseñamos Para que ambos las aprendan Y aprendan a compartir ideas también? Gracias Mamá, pero se va a enojar ¿Cómo le voy a decir yo? ¿Qué cosas me enseñas? Yo no le puedo decir Que levante sus juguetes Sí puedes Pero yo no le puedo decir Que tienda la cama Sí puedes Y así lo hizo Paco y Pepe jugaban todos los días Pero un buen día Un buen día Pepe se enojó tanto Pero tanto Que botó todo Tiró todo El castigo de ese día Fue tremendo Pepe ya no iba a jugar con Paco Ya no Paco tenía que jugar solito Porque a Pepe lo castigaron Un mes Un mes Nunca había pasado ese A Pepe jamás lo habían castigado Y menos tanto tiempo Pero después de ese mes Paco llegó con mucho miedo A buscar a Pepe Oye Ya acabó tu castigo ¿Y te dejan ir a jugar? ¿Y todavía somos amigos? Espera Estás diferente No me dices lo serías No me tratas mal ¿Qué es lo que te pasa? Es que tenías razón Con todo lo que me dijiste Hablé con mis papás Y me explicaron algo importante Que aunque ellos viajen y todo Aunque ellos no me vean Yo tengo que seguir sus consejos Porque eso que me dan Se llaman límites Ya me dijeron Y los límites sirven Para que cuando sea grande Sea mejor Así que de hoy en adelante Voy a oír todo lo que me dices Porque sé que son los consejos Que te da tu mamá Paco no lo podía creer Había recuperado a Pepe Y ya no era grosero Porque había entendido algo Muy importante Los límites Es decir Eso que te dicen los papás De no hagas esto Lávate las manos Tiende tu cama No son nada más Por molestar Y hacerte sentir mal Son porque nos enseñan Cosas geniales Para cuando seamos grandes Y colorín colorado Este cuento Se ha acabado Hola amiguitos del callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos Las figuras geométricas Este es un cuadrado Y tiene cuatro lados igualitos Como el pan tostado Que me desayuné esta mañana Ay que rico Tenía mermelada Oye Y tú ¿Dónde más has visto un cuadrado? Estas son Las figuras geométricas Ya sé amigo Ya sé esto De las cuentas Y todo eso Por eso Ya entro a clases Desde ayer Y hago todas mis tareas Bueno Ahora que pusiste límites A tu diversión También deberías de ponerle Límites A tus modales Porque me enteré Que siempre andas Interrumpiendo A tu maestra Cuando está explicando O dando la clase ¿Qué? ¿En serio Otto? Me siento decepcionado De ti No, 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 no Amigos Esperen, esperen Déjenme les explicar A ver Esperen Es que como no me gustaba Ir a la escuela Ajá Pues me aburrí así Bien mucho Ajá Y no podía Pues platicar Con mis compañeritos ¿Platicabas o no platicabas? Eso es pretexto No, sí platicaba Te podía platicar Sí, yo platicaba Eso no es pretexto Para interrumpir a tu maestra Mientras está dando clase Sí, eso no se debe hacer Es una falta de respeto En verdad amigo Perdónenme En verdad No está en mi intención Hacer eso A ver Otto A ti te gustaría Que te interrumpieran Cuando estás hablando Sí, Otto O cuando estés jugando Con O que estén jugando Con tu tiempo Pues este Pues sinceramente amigos A ver, a ver Pues no A nadie les gusta eso ¿Verdad? Ya ves Ahí está Otto Entonces No hagas eso Sabes Podrías respetar el tiempo De hablar de cada persona Y no llegar tarde Cuando quedaron De verse A una hora en específico No sé amigos Prometo no volver a hacerlo De verdad ¿De verdad? Sí Lo prometo Más de vale Que te comprometas Otto Para que podamos Ir a jugar Y no metas En problemas A los demás Y no te metas En problemas Sí, ¿verdad? ¿Qué, Crespín? ¿Tienes algo Que ocultar Chiquitín? Sí amigos Lo admito Yo hacía lo mismo Que hacía Otto ¿Tú? ¿Crespín? Sí, así, Crespín ¿Tú por qué lo hacías? Ah, no sé amigos No sé La verdad Lo hacía por diversión Y porque estaba aburrido Lo siento amigos Pero después De unas cuantas veces Que lo hacía Me di cuenta Que estaba mal Sí Que tenía que tener límites Y respetar A las personas Chócalas amigo Entonces Porque está bien Si Doris Hacer eso ¿Qué no? Nada de chócalas Ni nada de eso No está bien Chicos Lo bueno es que Tú, Crespín Ya no lo haces ¿Verdad? No Y tú, Otto Apenas te diste cuenta Que es un error ¿Verdad? Sí, la verdad Es que sí Está muy mal eso Pero también Era divertido Porque me aburría mucho Sí Aparte eran clases Que no me No nos gustaban Como matemáticas Ah, ya sé que a ustedes No les gustan las matemáticas Pero es una de las materias Más bonitas A la cual Se le puede sacar Mucho Pero mucho provecho Ahora ¿En verdad? Sí ¿Y cómo qué? Yo solo veo Numeritos Símbolos Por donde ¿Qué? No son solo numeritos Y símbolos Mira No se ven para hacer las cuentas De cuánto dinero tenemos Cuánto gastaremos Cuánta comida tenemos Cuánto Muchas cosas Ah, no inventes Esto es increíble Luego me quedo sin dinero Porque me compro mucha comida O chicharrinas Afuera de la escuela ¿Oye? Sí, sí, sí Son bien deliciosos Los chicharrones Y las chicharrinas Y todo eso Podría comer Siempre Todos La verdad es que Sí, son muy ricos No, 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 no A ver, espérense No Pero comer en exceso Chicharines, chatarines Y todo eso Está mal Hay que tener un límite Hasta para eso Aparte Sí, no Hola amiguitos del callejón Yo soy su amiga Matilda Y hoy veremos Las figuras geométricas Este es un elipse Y se parece mucho A la forma de una sandía ¡Vean! Estas son Las figuras geométricas ¡Vean! ¡Hola amiguitos callejoneros! ¡Espero estén muy bien! Yo soy su amiga Matilda y hoy veremos las figuras geométricas. ¿El rombo, lo has visto? ¡Seguramente que sí! ¡En el cielo, en forma de un papalote! ¡Estas son las figuras geométricas! ¡Hola amigos del callejón! Soy su amiga Matilda y les quiero platicar que estoy muy triste porque mis papás me regañaron por no ayudar a mi mamá a las tareas del hogar. Yo soy muy pequeña y no debo hacer nada. Mis papás son muy estrictos, me ponen muchas reglas, quieren que sea responsable y buena hija y a mí solo me gusta jugar y jugar y no ayudaré nada. Les cuento que la semana pasada fuimos al súper y yo quería una muñeca buenísima y muy, muy, muy bonita. Mi mamá no me la quiso comprar. Yo me enojé mucho y me puse a llorar, pensando que mi mamá tal vez me la iba a comprar. Pero no, no, nada más no. Y me dejó llorando hasta que vi que la gente se me quedó viendo y me levanté enseguida. A muchos de mis amigos les compran las cosas cuando hacen berrinches y a mí no me funciona. A veces pienso que mis papás no me quieren porque no me dejan hacer muchas cosas. Pero mis papás platicaron conmigo y me explicaron que todo niño debe tener reglas y límites para ser una mejor persona. No todo se nos da manos llenas. Por eso, aunque no me guste mucho hacer mis deberes, le ayudo a mi mami porque ella también se cansa. Bueno amigos, los tengo que dejar porque tengo que terminar mi tarea para poder salir a jugar con mi amiga Clara. Adiós. Hola amiguitos del callejón. Yo soy su amiga Matilda y hoy veremos las figuras geométricas. El rectángulo. Esta figura tiene cuatro lados y seguramente todos los días los ves al salir de casa. En tus puertas. Recuerda, estas son las figuras geométricas. ¿Quedes quedar sin dinero? Ah, tienes mucha razón, Ramoncita. Debemos ponernos límites para todo hasta para jugar, ¿cierto? ¡Odi! ¡Claro que sí, amigos! Es que, verás, tenemos que poner límites para comer, para jugar, para estudiar, para gastar dinero. Y lo más importante, límites para los peligros. ¿Peligros? ¿Cómo está eso, Ramoncita? Ay, es fácil. Mira, te explico con lo deje. Es como cuando nuestras mamás están cocinando. Tenemos que tener ese límite para saber que está mal acercarnos a la estufa o a los cuchillos. Ah, con razón. Mi mami siempre que está cocinando me dice que no entre a la cocina. ¿Ya ves? Y que tenga cuidado con los tenedores, cuchillos y todas esas cosas que me pueden lastimar. Exacto, Crispincito Chispín. Nuestras madres siempre se preocupan por nosotros. Hay que hacerles caso. Ellas solo quieren que estemos bien. Sí, lo mismo pasa con mi papá. Cuando está arreglando el auto o cualquier cosa en mi casa, me dice que tenga cuidado con las herramientas. ¿Ya ves, Chispín? Ah, sí, sí, amigo. Lo mismo me dicen a mí. Y como dice Ramona, es bueno tener límites hasta eso. Esto es increíble. ¿Cuántas cosas no sabíamos, eh, Otto? Y las cosas que sabíamos las ignorábamos. Pero ahora nos dimos cuenta que tener límites sirve para todo. Ay, pues, sí, mi chispín. Eh, conste que ya estamos entrando a clases y podemos atención a todos los temas, ¿verdad? Que sacan. Y, pues, tenemos que sacar eso de las buenas notas para, pues, poder ayudarnos con todos, con honores, como todos unos héroes. Ay, Otto. Ya te imaginé con tu graduación. Vestido de Superman. Buena idea. O sea, esa es buena idea. Deberíamos disfrazar a Otto en su graduación. Y a ti, a ti de Batman. Como que sea un equipo como la Liga de la Justicia. No, Ramoncheta. Se burlarían de mí en la escuela. Ay, pues, 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 ni modo, pelos de púas. Si yo me disfrazo, tú te disfrazas, eh. Ay, Otto. Mejor ya van a, ¿ya vamos a ir a jugar al parque? Sí, pero antes de ir a jugar, amigos míos, les tengo que decir, ya a partir de hoy voy a ser más responsable y poner límites a todo porque todo en exceso es malo. Ay, eso. Bueno, bueno, yo también prometo que, pues, ya voy a ser un gatito bueno. Oye, oye, Otto. Dime, ¿crees que te cueste trabajo? Mmm, híjole, este. Pues, no sé, Ramona, pero verás que sí lo voy a lograr. Es, es hora, pues, de un cambio, ¿verdad? Bueno, gatito. Eso es perfecto. Me enorgullece que quiera ser una mejor persona. Igual que tú, Chispi. Sí. Ay, ay, ay. Gracias, Ramona. La verdad, ¿y se siente así bien recibido? Se siente, pues, algo feo y algo nuevo y algo fresco hacer el cambio y todo esto, ¿verdad? Sí. Estamos decididos ser personas de bien, personas sanas y, sobre todo, que puedan ayudar a otros niños como tú lo hiciste con nosotros. Ay, sí, sí, sí. También podemos ayudar a los grandes a tener sus límites, ¿verdad? Es una excelente idea, amigos. La verdad, nunca pensé que fueran a hacer eso. ¡Qué bárbaros! Hasta me sorprendieron, chiquitindé. Ah, para que veas, Ramonceta. Las apariencias engañan. Eso sí. Ay, mamá, mamá. Así es. Para que veas, si sigo así, será, seré, pues, como, ¿qué te parece si sería el presidente de la nación? ¡Oh, oh, oh! ¡Estrella de rock and roll! Oye, esa canción. ¿Cómo la canción? Oye, sí. Eso sería muy bueno. Ya me mejané con todo, una estrella de rock star. Ah, la verdad, no. Mejor ayuda a las personas y ya después de eso ya puede ser todo un rock star. Ay, tienes razón. Primero y lo primero. Así es, amigos. Pero bueno, ahora ya nos vamos a jugar porque se nos va a hacer tarde y eso sí es peligroso. Ay, sí, 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 sí. Vámonos porque si no vamos a llegar tarde y luego nos vamos a rejañar. Vámonos y tal vez se haga la reta de fútbol. Yo creo que sí. Lleva una canastilla de comida. ¡No tienes razón! ¡Adiós! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!